En Michoacán se inició el operativo de apoyo aéreo con helicóptero equipado con el Ibalde para combatir el incendio forestal en el municipio de Cotija para complementar la actividad terrestre. La Comisión Forestal del Estado informó que brigadistas de los tres niveles de gobierno y grupos voluntarios refuerzan acciones para sofocar y controlar el siniestro que inició el pasado miércoles 22 de marzo en dicho municipio. La COFOM dio a conocer que el incendio comenzó en una pequeña propiedad conocida como Los Pilares, el cual fue atendido en una primera instancia por una brigada de la dependencia, así como voluntarios de las rancherías, la cuartilla, gallineros y la peña. Posteriormente se integraron nueve unidades de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano con un promedio de 65 personas. Al momento se tiene calculado que son 340 hectáreas afectadas por las conflagraciones. ¡Gracias!